Sobre mi hombro una manta y una vara pa' apoyarme y una vara pa' apoyarme sobre mi hombro una manta y una vara pa' apoyarme sobre mi hombro una manta y una vara pa' apoyarme y una vara pa' apoyarme y una medalla muy vieja que a veces pide limpiarme, treinta años en mi pecho antes la llevo mi madre eso llevo solamente, no me hace falta nada más que mi fe va interiormente, esa es la fe de verdad esa, esa es mi herencia y mi suerte mi costo ni vino jievo, agua mi boca na ma agua mi boca na ma mi costo ni vino jievo agua mi boca na ma mi costo ni vino jievo agua mi boca na ma agua mi boca na ma y esa aroma del romero junto a la escarcha moa agua mi boca na ma alimentan por entero mi fuerza pa' caminar eso llevo solamente, no me hace falta nada más que mi fe va interiormente, esa es la fe de verdad esa, esa es mi herencia y mi suerte lo que si llevo en mi alma llena de fe a rebosar llena de fe a rebosar lo que si llevo en mi alma llena de fe a rebosar lo que si llevo en mi alma llena de fe a rebosar llena de fe a rebosar la misma que el cartocala la misma que el cartocala el lunes de madrugá que es cuando su rostro al alba suele de color cambiar eso llevo solamente, no me hace falta nada más que mi fe va interiormente, esa es la fe de verdad esa, esa es mi herencia y mi suerte esa medalla es mi pechío que nunca me había quitado que nunca me había quitado esa medalla es mi pechío que nunca me había quitado que nunca me había quitado mi manta que es mi pechío donde suelo acobijarme pa' dormirme en los helechios como me enseñó mi madre eso llevo solamente, no me hace falta nada más que mi fe va interiormente esa es la fe de verdad esa, esa es mi herencia y mi suerte